La verdad es que fue una vez más de muchas, no hemos podido salir avantes con una buena pieza, no sé qué es lo que nos hace falta, no sé si tengamos que ir a otro lado, talento como dice José, pero bueno, eso se trata, vamos a seguir intentándolo. Saludos raza. ¿Quién trae música? ¿Eh? ¿Quién trae música? Está sacando el cobre ¿Y el King Kong? Bien, gracias A ver A ver ¿Quién trae el disco móvil? 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 ¿Quién trae el disco móvil?